Yo no puedo dejar de hermanar esa palabra con mi propia vocación literaria y con mi propia vocación escritural. Creo que los tiempos prehistóricos y los tiempos históricos tienen como frontera la escritura, porque la escritura es lo que le ha permitido al ser humano pasar de la prehistoria a la historia porque tiene la capacidad entonces a través de la escritura de trascender. Es decir, la escritura lo que permite es burlarse de alguna forma de las coordenadas del tiempo y del espacio y es tener la posibilidad de comunicarse a distancia y de comunicarse más allá del tiempo transcurrido. Y por eso para mí escritura y trascendencia son casi palabras sinónimas. Uno escribe de alguna manera con un secreto anhelo un tanto herético de burlarse incluso de la muerte.